Quiero comenzar transmitiendo una sensación que, como dije, quizás la compartan muchas de las personas que están aquí, de la felicidad de que nos podamos volver a encontrar en este espacio para debatir puntos de vista, ideas que van a ser siempre significativas a la hora de pensar todo aquello que tiene que ocurrir cuando pase este temblor de la pandemia y que de a poco estamos ya empezando a marchar nuevamente en este escenario que ha sido tan complejo, que lo sigue siendo, pero que nos ha llenado de certezas que pensando con buenas ideas, con prácticas positivas, utilizando los conocimientos de las personas que nos pueden brindar de su expertise para construir ideas que nos permitan nuevamente pensar en una educación que complemente las experiencias de estos tiempos traumáticos en los que hemos transitado con el cumbre de experiencias, con todo aquello que a lo largo de la tradición de este instituto de formación docente, de las distintas instituciones vinculadas a la formación docente desde el informe, a los CIGES, a las instituciones y a las agencias propias de la Secretaría de Educación y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires nos han permitido a lo largo de estos años encarar nuevas formas, estrategias, elementos que nos permiten pensar en qué hacer de aquí en el futuro y de capitalizar todo lo que hemos experimentado en estos tiempos. Por lo menos para mí es un día muy lindo, muy especial en que nos podemos volver a encontrar. La licenciada Verónica Piovani, directora del Info, que no está presente, pero que nos han comunicado que desde la actualidad va a acompañarnos. Nos manda un cordial saludo. Tengo el agrado de tener que presentar a este panel que nos llena de orgullo, como dije, a la profesora Alejandra Virgi, directora de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires, al profesor Gustavo Gález. Vamos a presentar a la profesora Mariela Gusti, que es profesora de la carrera de sordos en hipoacústicos y hoy va a hacer la interpretación de esta charla y de esta entrevista. Gracias Mariela. Al profesor Gustavo Gález, como dije, al profesor Galén Ciabra, subdirector de formación docente inicial. Quería también manifestar que están presentes y extenderle el saludo de todos estos institutos y de esta comunidad. A la jefa de la Región 8, profesora Raquel Heredia. A la jefa distrital, profesora Patricia Ruiz. Al instructor de nivel superior de la Región de la Región 8, profesora Martí Sanchez. A la presidenta del CER, Mabel Mesa. A los representantes de SUTEBA, Delegación Morón. Nicolás Gallo e Ignacio Vallas. Por supuesto, a la directora de Educación del municipio de Morón, profesora Valeria Gómez Villa. A las autoridades de este instituto, a la directora de Educación del municipio académica, profesora Luz Magral. Están presentes también la secretaria de Educación del municipio académico, profesora Teresa Morales. La subsecretaria de Educación del municipio académico, profesora Mariana Luzo Crepado. Están presentes muchos profesores más. Nos hacen corra con su visita a la vice directora de nuestra querida Escuela Primaria 108, la profesora Mariana Montes. El vice director de nuestra secundaria, el profesor Maximiliano Luziano. Mi queridísima vice directora, jubilada ya, pero que nos honra con su presencia, este profesorado, profesora Leonor Chapone. Están presentes también muchos profesores que nos acompañan, y personas como Federico Contrasti, como Yamila Campos, que nos asisten con toda la organización de esto, y por supuesto, la indispensable presencia de nuestra compañera, profesora, y hoy, interpretando en lengua de señas, Mariana Gómez. Bueno, pasadas estas formalidades, no me queda mucho más que decir que no sea gracias y darle la palabra al panel. Como les dijo el profesor Rodrigo, votamos con la presencia de la directora provincial del nivel superior, la profesora Alejandra Virgín. Primero, como decía Rodrigo, la emoción de volver a vernos, de volver a pisar, la institución que ustedes eligieron para formarse, para algunos quizás sean las primeras pisadas, para otros sin volver. Nos sorprendió una situación que resultó larga, compleja, difícil para todas, para todos. Ustedes se dicen de distintas, pero han elegido carreras que tienen que haber nada más ni nada menos que con el derecho a la educación de nuestras chicas, de nuestros chicos, de nuestros niños, niñas, jóvenes. Y en ese sentido, no podemos ser indiferentes a los que más otros. La pandemia nos embargó, nos plantea muchos interrogantes, y a ustedes que van a tomar las aulas de mañana, también exponen sobre la mesa algunas discusiones que a lo mejor hace tres años, que igual venían realizándolas, no tenían la urgencia que tienen hoy. ¿no? Volver, así como volver a elegir el discurso, no es lo mismo que el año que se inició en el 19, por ejemplo, las escuelas tampoco son un escenario mismas, hay otros aprendizajes que necesitamos que necesitamos. No hay mejor lugar para pensar colectivamente, para distribuirlos, para... para hacer el núcleo con esos conocimientos, uno tiene todas necesariamente con certeza, ¿no? que el instituto. Así que nada mejor que el 108 como un espacio para recibir y alojar esto. En particular a Gustavo Galli, que seguramente lo va a poder hablar de esto. Quiero decirles que eso es lo mejor que todo el segundo. Pero cuando uno piensa, la escuela que queremos construir, los docentes que queremos, también tienen los gobiernos que han sido precios a la pandemia. ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, que se reformula en algunas posiciones con este contexto. Espero que, no tengo dudas, habiéndolo líquido y inspirado mucho a la gente de Gustavo, que es también parte de sus preocupaciones. En ese sentido, digo, e hicieron una carrera que tiene mucho que ver con el futuro. Yo creo que no podemos hablar del futuro sin saber... Hablamos del presente, pero el pasado que nos constituye, donde también hay muchos hijos los irrenunciables. Así lleguen a saludarlos, alegrarles, alegrarlos. En esta conversación se abra con el Instituto. Se ha ganado una de las mil creciendo ocho. Y les ha gustado que inauguren una de estas conversaciones que les pongo a ver, que hay todos en todo el país, retomando un lugar muy importante para la población de gente y que supo, que sabe ganar desde su creación el año 2010. Les digo, bueno, un saludo para todos, para todos ustedes. Una alegría por ver a encontrarnos, que es todavía muy maravilloso. Un saludo para todos. Una alegría. 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 Buenas tardes a todos y todas. Nos hemos escapado de la pantalla. Ya está, estamos acá. No hay palabras para agradecer en tu persona a esto que Claudia Branchi y Agustina Vila nos dicen, que la política de cercanía ayuda a horizontalizar las relaciones. Que cada uno de nuestros jerárquicos, esas personas que leemos en los libros importantes, que estén acá, que nos abracemos, hacen la diferencia con cualquier otra época histórica. Nunca lo vi en los 42 años de docente que tengo, que un director provincial, y hoy dos, porque dos hoy, estén acá, caminando el territorio, acompañándome una tarea que es hermosa, compleja y diversa. Gracias también, Daniel, que hace tantos años que nos acompañamos, por estar con nosotros hoy y hacernos sentir que esto es valioso. Nosotros lo sabemos, pero que ustedes estén, lo confirman. Gracias, ¿eh? Bueno, con Gustavo veníamos charlando de las cosas que nos quedaron durmiendo en la pandemia. Esto va a ser como la bella durmiendo, hay que darle un beso y que se despierta. Ya sé que no es feminista, ya sé, ya lo leí. Tenemos el profundo sueño de volver a empezar, de volver, de investigar qué pasa con nosotros, qué pasa con nuestros chicos, qué pasa con las escuelas. Y abrir el sueño de que la puerta de la escuela, donde ustedes van a entrar, donde ustedes van a entrar, donde ustedes van a entrar, maestros, profesores, donde ustedes van a ser directores de escuelas, inspectores. Fíjense, les estoy pasando la mochila. ¿Sí? Entonces, este deseo profundo que hay desde el nivel central, de que de verdad, todos ustedes, se lleven puesta la tarea de convocar a cada una y uno de nuestros estudiantes, aquellos que en algún momento abandonaron porque sintieron flaquear sus fuerzas. Así que convoco a que convoquen. Llamen a ese compañero que dejó, llámenlo, háganle un saldito y pídate que vuelvan, porque acá van a estar dadas las oportunidades. Muchísimas gracias. Los esperamos en el 108 y en todos los institutos de formación docente, que seguramente tendrán, tendremos que ser plásticos y aceptar el ingreso de cada una y una de ellas. Dejo el saludo de mi dupla, Eliana, que he tenido un día complejo, porque mañana hay un encuentro bastante profundo que me presentó Eliana González de Martino, que es la jefa regional de gestión privada. Patricia Luis me está acompañando hoy en forma puntual, pero venimos ya transitando un camino interesante en la supervisión. y hoy les pido, reciban a estar con un fuerte aplauso, porque ella es la jefa digital de Boruto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, sencillamente voy a saludar a cada uno y una de ustedes que están hoy acá. y celebro que el Instituto Superior de Formación Docente 108, el Dorrego para los que vivimos en Morón y los que tenemos pertenencia acá en el distrito, genere espacios que van más allá del espacio aúlico, sea virtual o presencial, y que tiene que ver con compartir experiencias como las que Gustavo, que es una persona tan valiosa, va a compartir acá con cada uno de los que estamos presentes. Eso es un sillaje. Gracias. Quiero agradecer, porque por ahí si alguno se retira nuevamente, a profesores, a representantes de Soteva Morón, estudiantes, colegas, por estar hoy acá. Sabemos que es un momento del año complejo, por los exámenes, los operatorios, y valoro muchísimo el esfuerzo y el poder estar hoy acá y contar con la presencia de autoridades y de Gustavo, que nos van a, después, a deleitar con su conferencia. Para seguir un poquitito, les voy a dar las palabras también a nuestro inspector de Educación Superior, Eduardo. Celebro esta política de acercamiento que tiene la gestión, la valoro, la valoramos seguramente, porque vamos a tener otros directores de la región. Valoro esta repuesta también de crecimiento, porque ya lo siento en el crecimiento, por supuesto, mis jefas directas, Patricia y Raquel, valoro que estén presentes, todos ustedes y todos ustedes, y valoro ante todo el hecho de hacer visible nuestro nivel. Como recién decía Alejandra, ustedes han elegido la formación docente, ustedes han elegido ser docentes, y acá seguramente están presentes las futuras generaciones, el día de mañana serán docentes, algunos seguramente directivos, y los seguirán acompañando, y seguirán creciendo, que es lo más lindo, van a trascender en la educación, y eso creo que es lo más importante para nuestras futuras generaciones. Y como han elegido estar acá, y justamente con esta presencia en este panel, realmente importantísimo, que hoy nos acompaña, creo que es momento de celebrar, realmente, la educación superior. Y este es un buen inicio, después de un momento tan difícil como el 2020, y parte del 2021, tenemos que celebrar el reencuentro, el encuentro, y por supuesto, vuelvo a decirlo, con mucho orgullo, volver a celebrar la educación superior. La educación propiamente de futuros gozones. Gracias. Los institutos son un lugar de producción, de conocimiento y de pensamiento. Así que celebro este espacio, este encuentro, celebro a las autoridades, a la directora, la presencia de Gustavo y de Alejandra, y esto es, la posibilidad de seguir pensando. Nuestro trabajo, creo que tiene mucho que ver con eso, con el conocimiento, y con el pensamiento. Ese que ustedes también, van a compartir con sus estudiantes, el libro de los guardamolos blanco, desde el cuadrito, todos los guardamolos, y aquí es el mejor lugar, de volver al control para pensarnos. Aquí es mejor que Gustavo, que Alejandra, para acompañarnos, y ayudarnos a pensar. Así que muchas gracias. Le agradecemos también la secundaria, porque esta es una humildad académica, y en este turno de expertino, funciona también la secundaria, que ahí veo estudiantes, y en este turno de expertino, con los preceptores, así que gracias también a la secundaria. Creo que no me olvido de decir un saludito más. Vuelvo a agradecer a Mariela, que sé que corrió para poder llegar a hacer la interpretación, en la eco de señas. Decir que es un instituto que no le da lo mismo, que haya un nuevo al intérprete, nos parece que forma parte de la inclusión, además que la entiendo como un derecho a la lepo de señas, así que por eso Mariela, hoy venía en clase, se vino corriendo, y está acá con nosotros. Ahora, sin más palabritas, y nos detengo más, le damos el lugar, el espacio a Gustavo Gález. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén bien. Como habrán visto, durante toda esta presentación, no han hecho otra cosa que meterme en presión. Es decir, que lo que iba a decir, es que el gusto y todo esto, así que cada vez me siento más presionado. Supongo. Con este... Pero bueno, nada, entre otras cosas, agradecer al IFOD, como decía Alejandra, por la convocatoria, al Instituto Nacional de Formación Docente, y reitero lo que decía Alejandra, clave, clave, ¿sí? Construir un sistema de formación docente, federal, con un sistema de formación docente más igualitario también, es algo que vamos a trabajar un poquito hoy. Agradecerle profundamente a Alejandra que haya venido, ¿sí? Y a Alejandra, a Daniel, con quienes nos conocemos hace mucho, desde distintos lugares, con quienes compartimos horizontes. Agradecerle también mucho a Norma y a toda la gente de la casa por abrir las puertas, por abrir esta casa para poder compartir un rato, que como ya fueron diciendo, espero que sea un rato de encuentro, de conversación, ¿sí? Tengo una amiga que dice ¿cuánto tiempo pasamos, ¿sí? y con cuánta gente nos encontramos conversando sin conocernos a las rodillas, ¿sí? Bueno, que hoy sea un día para que al menos, bueno, parece que me tapa el mantel, pero después me voy a parar para mostrar las rodillas. Nada, con Raquel que venimos también trabajando mucho desde la Universidad de Burling y con la, con toda la región, con todos los inspectores, inspectoras, profes, pero, sobre todo, con los y las estudiantes, ¿sí? que están acá, con ustedes, ¿sí? Los compañeros, los UTEBA, pero, después, vamos a avanzar un poco en este tema de los, de ustedes, de los estudiantes, digo, me gustaría poder escucharlos, me gustaría que esta sea una conversación, y no solo lo de la platea, también lo de la popular, ¿sí? Que andan, que andan por ahí arriba, que la, nada, la verdad que, si algo nos dolió, a los docentes, no solamente fue dar clases en una cocina durante un año y medio, ¿sí? También nos dolía ver las escuelas vacías. Digo, no hay nada más, no hay sensación más horrible que ver una escuela vacía, que ver una escuela en silencio, ¿sí? Por lo menos, para quienes disfrutamos de las escuelas, para quienes entrar a una escuela es disfrute, es, 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 es encuentro, bueno, tuvimos durante un tiempo, ¿sí? el edificio escolar, no porque no se viene a clase, sino el edificio escolar, la materialidad, ¿sí? de ese edificio vacío, y, porque nos estábamos cuidando, ¿sí? Porque, gracias a eso, hoy podemos estar acá también, disfrutando de este, de este, de este cuerpo. Y, en este sentido, cuando, desde, en un fondo, me piden si podía, si podía venir a, a conversar con ustedes, me dicen, ¿por qué no, no podés trabajar, pensar, algunas cuestiones que tengan que ver con los jóvenes y la pandemia? ¿sí? Y, no digo con libertad, por más que se esté grabando, porque, en su momento, se los compartí también a Alejandra, a las compañeras, a Cecilia, a las compañeras que me, que me convocaron, a las que estuve charlando, me generó, y, el tema, ¿sí?, la convocatoria, cierta, incomodidad, ¿sí? Pero, una incomodidad, que, tiene que ver, con, 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 desde dónde nos pensamos, y de dónde pensamos, a nosotros y a las otras, ¿sí? 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 incomodidad, porque yo puedo hablar, de qué, de cómo, padecí, la pandemia, como adulto, y como educador, ¿sí? Y, les puedo contar, de qué manera, la pandemia, me atravesó, ¿sí? que nos revelan, y yo las voy a contar algunos, voy a compartir algunos, hay datos que nos revelan, ¿sí? Cómo, los y las jóvenes, de nuestro país, ¿sí? y de estas regiones particulares, en la que nosotros vivimos, han, eh, atravesado la pandemia, hay datos, ¿sí? Pero, la realidad, es que, yo creo que, por ahí, nadie mejor que ustedes, ¿sí? jóvenes, y que otros, y otras, jóvenes, pueden contar, ¿sí? pueden describir, lo que es ser, joven, o adolescente, en pandemia, y para mí, esto que ahora lo estoy planteando, desde el inicio, tiene que ver con el final, al que quiero llegar, y tiene que ver con, de qué manera, ¿sí? tenemos que, avanzar, en construir, una escuela, al menos, distinta, a la que tenía, ¿sí? Cuando digo, avanzar en construir, una escuela al menos distinta, lo estoy diciendo, porque estoy profundamente convencido, ¿sí? que, estamos en un momento, histórico, en un punto de inflexión, en este tránsito, de la post pandemia, para poder, para poder, para poder hacer otras cosas, si nosotros nos encontrábamos previo a la pandemia, entre profes, y también estudiantes, y decíamos, por ejemplo, si estábamos conformes, con nuestra escuela secundaria, con nuestra escuela primaria, si había que hacer algún cambio, seguramente, la gran mayoría, decíamos que sí, que hay que cambiar, algunas cosas, algunas cosas, me parece que, en este momento, con pandemia, hay mucho más consenso todavía, ¿sí? de que podemos avanzar, en modificar algunas cosas, ¿para qué? para construir, una escuela, más justa, ¿saben qué? voy a decir una verdad, de Perogruyo, que no es mía, es un sociólogo, de Dubén, ¿sí? que parece, puede parecer algo sonso, pero la construcción, de una escuela más justa, no es otra cosa, la escuela justa es un horizonte, siempre se puede ser más justo, ¿sí? ahora, lo que sí podemos hacer, concretamente, es una escuela, un poco menos importante, ¿sí? eso sí, lo podemos ver, palpar, concretar, hacer, y yo les decía, que esta incomodidad, como todas las incomodidades, creo, nos lleva, ¿sí? a movernos, cuando vos estás incómodo, o incómodo en una silla, ¿sí? te moves, para acomodarte, y, esta incomodidad, me llevó, ¿sí? a buscar, ¿sí? la pandemia, la pandemia nos llevó a movernos, mucho, la pandemia, no fue solo incómodo, ¿sí? la pandemia significó, incomodidades, pero para los que mejor la pasamos, incomodidades, para muchos otros y otras, la pandemia fue dolor subjetivo, y dolor social, ¿sí? pero, volviendo a la incomodidad, esta incomodidad que, te lleva, a caminar, a buscar, y, buscando, ¿sí? encontré algunos datos que me parecían interesantes traer, para poner un piso, ¿sí? en esta charla, que tiene que ver, primero, con ver desde dónde partimos, ¿sí? Alejandra Algo decía, recién, tener en cuenta, la pre, ¿sí? la previa a la pandemia, esas primeras semanas de marzo, antes del decreto, antes de, de, no ir más presencialmente a la escuela, y esa previa a la pandemia, ya era, una previa, profundamente injusta, ¿sí? era una previa, profundamente desigual, ¿por qué? porque, todas otras cosas, vivimos, en el continente, más desigual del mundo, ¿sí? y porque, otras cosas, también, y esto hay que decirlo, claramente, y puedo, por supuesto, aceptar, eh, licenso, pero, también, ¿sí? porque, la pandemia, nos ha dado, saliendo, en un periodo, donde, se retrajeron, los derechos, ¿sí? donde, en un periodo, donde, fueron desapareciendo, políticas educativas, financiamiento, políticas sociales, ¿sí? Políticas, que tendrían, a tratar, de que seamos, un poquito más, iguales, y, y, entonces, ahí, teníamos un, un piso, ya generado, de desigualdad, que la pandemia, se encargó, de mostrarnos, casi, obscenamente, ¿sí? al desnudo, nos dijo, miren, que esta sociedad, o estas sociedades, están, de este modo, y, para muchos, ¿sí? fue, caminar, vivir, intentar, sobrevivir, hacia el carne viva, entonces, se profundizaron, desigualdades, ¿sí? Desigualdades, económicas, desigualdades, digitales, de acceso, a las conectividades, todos lo sabemos, desigualdades de hábitat, ¿sí? Hay que estar, ocho, siete, seis, en dos ambientes, todos los días, toda la semana, todos los meses, varios meses, desigualdades de género, desigualdades educativas, también, ¿sí? Se pusieron, por sexacervar, desigualdades culturales, desigualdades que tienen que ver con la alimentación, salimos con, ocho millones, casi ocho millones y medio, de pibes y pibas, bajo la línea de pobreza. si esto no nos duele, si esto no nos duele a todos y todas quienes estamos acá, y quienes somos docentes, o vamos a hacerlo, la verdad que tendríamos que seguir pensando y repensándonos en esa elección del trabajo por otros y por otras, ¿sí? Digo, esto nos duele, esta realidad nos duele, y nos duele porque no son desigualdades, y acá voy a usar un término que se está usando mucho en el feminismo, y me parece interesante traerlo, que es la interseccionalidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Que no podemos leer estas desigualdades, económica, educación, digital, edad, lo que sea, no las podemos leer, ¿sí? como si fuesen casilleros aislados. Tenemos que ver que estas desigualdades se van atravesando entre sí, y un derecho vulnerado vulnera otros derechos, ¿sí? Es decir, que en la vida cotidiana todo esto está conectado, cuando se vulnera otro, se vulnera otro, y eso impide otra cosa, y así sigue una cadena bastante compleja, que nosotros, desde nuestro pequeño lugar de educadores, seguramente en algo podemos interrumpir, nunca en todo, nunca en todo, pero en algo podemos interrumpir, por ejemplo, ¿sí? en lo que está en nuestras manos de garantizar, como decía Alejandra hace un ratito, el derecho a la educación. Eso sí podemos hacer. ¿Todo el derecho a la educación? No. Pero algunas cosas que se dan en el aula para una escuela más justa, sí podemos hacer. O que se dan en el patio, o que se dan en la esquina de la escuela. pensando en los jóvenes y la pandemia, ¿sí? Fía la encuesta de continuidad pedagógica 2020 que hizo el Ministerio de Educación de la Nación. Y ahí dice que un tercio de la población de jóvenes dijo que ayuda a un adulto en su trabajo. Es decir, que atravesaron la pandemia ayudando a algún adulto, papá, mamá, tío, quien sea, tía, o referente de esa familia, o la referente de esa familia en su trabajo. es decir, no solo esto se exacerbó, ¿sí? en la pandemia. El 52% de los pibes y pibas estuvo a cargo de tareas de cuidado, ¿sí? De tareas de cuidado de hermanos, ¿sí? de sobritos. Y en cuarentena se llegó a este número porque el cuarentena aumentó el 14% ¿sí? Las tareas de cuidado que llevaban adelante los pibes y las pibas. Todos los que trabajamos en una escuela sabemos que muchas veces un pibes secundario llega tarde porque antes tiene que llevar a la hermanita al jardín que abre más tarde que la secundaria. ¿sí? Digo, no es novedad, pero estamos hablando del 52% y estamos hablando también de algo que se está discutiendo mucho, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con la responsabilidad sobre el cuidado y el cuidado como trabajo. Una cuestión que hoy estamos discutiendo bastante por suerte. Hablábamos de desigualdad y hablábamos de desigualdad de género. Dice este estudio que los pibes y pibas encuestados dijeron que nueve, nueve, de cada diez acompañantes educativos, ¿sí? Nueve de cada diez personas que los acompañaban en la pandemia, que compartían con ellos, que les llevaban un matrimonio y les llevaban a la profesión matemática, lo que sea. acompañantes educativos, acompañantes de la tarea educativa, nueve de cada diez fueron mujeres. El 58% de los hogares de esta región centro del país tiene una sola computadora. Es decir, el 42% lo tienen. Y de ese 58%, el porcentaje más alto que tiene una sola computadora son alumnos de cuestiones estatales. Y todos sabemos que la manera, ¿sí? El vínculo se generó a través, fuertemente, más del 80%, ¿sí? A través de mensajería, mensajes de texto, celulares. ¿sí? Y que a veces había habilitados uno o dos por hogar. Pero miren esto, el 71% de los pibes el año pasado cuando se hizo este estudio dijeron que querían volver a la escuela porque querían ver a los amigos. Y a mí esto me encanta. a mí esto mejor como docente me pone feliz que quieran volver a la escuela porque quieren encontrarse con los amigos. porque extrañan a sus amigos. Y el 44% según este estudio dice esto fue habitada el año pasado es decir, todavía faltaba caminar bastante. El 44% sufrió algunos sentimientos a unos sentimientos como miedo, angustia o depresión. Y por supuesto digo yo creo que a lo mejor puede haber sido más del 44% porque fue lo mismo que sentimos los adultos. ¿Por qué un pibe lo va a sentir? ¿sí? angustia, miedo o depresión al estar en una casa ¿sí? sin poder mirar a los amigos sin poder salir y bueno digo padeciendo la enfermedad padeciendo la enfermedad de sus familias los miedos por contagiar muchos pibes y pibas ¿sí? tenían miedo de contagiar a sus abuelos o a sus abuelas ¿no? y por eso digo a lo mejor frente a una posibilidad de salida o lo que sea preferían quedarse para no contagiar a los adultos mayores. Estos algunos números que nos sitúan en el a ver los podemos todos se puede discutir digo por supuesto hoy serán otros números después de el tiempo que pasó ahora lo tomo como como vuestra ¿sí? como para decir la cosa está complicada la cosa está complicada ¿y por qué digo la cosa está complicada? porque soy a ver persigo siempre la esperanza no lo digo desesperanzadamente para crear desesperanza que la cosa está complicada lo digo porque confío plenamente ¿sí? en que podemos salir de estos lugares como hemos salido muchas otras veces de otros lugares ¿sí? complejos y que una de las herramientas para salir de estos lugares complejos por lo menos yo creo así estoy convencidísimo y por eso trabajo de lo que trabajo en la educación una una psicoanalista muy muy importante que ha tenido nuestro país y que yo invito a releerla en este tiempo mucho porque ella escribió mucho luego de la salida de una situación profundamente dolorosa para nuestro país que fue en el 2001 ¿sí? como Silvia Brecht tal cual acá Raquel es una nota invito a releerla porque hay muchísimas cosas que hoy podemos leer Silvia Brecht decía que definía el trauma ¿sí? lo traumático el trauma como aquello que nos desorganiza la vida cotidiana y miren si en este sentido la pandemia no ha sido traumática nos desorganizó absolutamente la vida y desorganizó la vida de la escuela porque sobre todo operó sobre los ejes fundantes de la escuela como institución fundantes de toda institución educativa que son el tiempo y el espacio la pandemia alteró tiempo y espacio ¿sí? alteró tiempo porque sabemos que los adolescentes los jóvenes se ponían a jugar a la play a las 12 de la noche y a las 9 de la mañana hacían el trabajo de matemática y a las 6 se iban a dormir y en muchos casos no tenían clases sincrónicas acá profe de secundaria lo pueden decir no tenían clases sincrónicas en el horario que tenían en la escuela porque no iba nadie entonces tenían después el mediodía muchas veces ¿sí? a la hora que se despertaban alteró el tiempo el WhatsApp las 24 horas el día abierto todas las maestras todos los maestros todos los profes todos los directores las directoras inspectores inspectores sábado y domingo y el sábado que llegaba un mensaje a las 10 de la noche hola profe puedo tener el trabajo el lunes ¿sí? y la profe le contestaba alteró el tiempo y alteró el espacio no tengo por qué digo no tengo que aclarar mucho ¿sí? respecto de la alteración del espacio pero estamos en una situación traumática salir de una situación traumática pero yo quiero cuando decía antes vamos a la pre y vamos al piso ¿sí? al piso que tenemos yo quiero decir algo que nos me parece importante que esto nos atraviesa a nosotros como ciudadanos argentinos y argentinas nos atraviesa a la región a nuestro continente y al mundo nos atraviesa con un neoliberalismo global que construye determinados tipos de subjetividades y donde la pandemia se subió y continuó profundizando esas desigualdades y por qué digo esto porque el neoliberalismo el neoliberalismo por más que no lo querramos no termina cuando termina un gobierno ¿sí? porque el neoliberalismo no es un modelo económico el neoliberalismo es una racionalidad es una forma de entender el mundo de entender la sociedad es una forma de actuar en el mundo de estar hay una socióloga Wendy Brown que dice es la conducta de las conductas ¿qué quiero decir con esto? el neoliberalismo empezó se metió en nosotros en los 70 ¿sí? y apareció fuertemente con la dictadura continuó tuvimos gobiernos que generaron disputa al señor liberalismo tuvimos otros que lo profundizaron que encuentran que esa es la manera ¿sí? para gobernar ahora no es que se va un gobierno y se lleva de la mano el neoliberalismo porque vuelvo a decir es un modo de estar es un modo de pensar es un modo de hacer y es un modo de estar y de pensar que no es epidérmico que no es superficial que se nos mete a todos y a todas nadie está exento y este neoliberalismo ¿sí? lo que hace es romper que rompe el lazo social que rompe los vínculos entre nosotros porque el neoliberalismo no cree en una sociedad ¿sí? cree en individuos que comparten un mismo tiempo y espacio pero que no se enlazan que no construyen juntos que cada uno se salva solo y con esas formas de construir subjetividades ¿sí? que se cuela en la escuela por supuesto pero también en los medios en el trabajo en todos lados nos agarró la pandemia entonces nos agarra también rotos para mí hay una palabra que es interesante por ahí poco académica pero es que nos agarra rotos y la pandemia nos siguió rompiendo un poquito más ¿sí? y hay una compañera muy interesante para leer todo lo que viniera a leer de juventud juventud de espacios urbánicos adolescencia de sectores populares la antropóloga interesantísima trabaja en la Universidad de La Plata como Mariana Chávez ¿sí? y leyendo algo que ella había escrito por el tema adolescencia y pandemia ella usó una figura que me gustó mucho que a su vez la cito a su vez ella en el texto dice que se la había dicho a una compañera del lugar donde milita donde trabaja hace muchos años con jóvenes en un conflicto con la ley y la idea es que los adultos hoy tenemos que hacer piecitos y a mí me encantó la iglesia ¿se acuerdan? cuando te amo más chicos que alguien nos decía hacerme piecitos ¿sí? y lo levantábamos un poquito y hacer piecitos a quienes no hacen pie en la historia hacer piecitos a los que caminan en el barro y se hunden hacer piecitos para que puedan mirar un poco más allá porque cuando te levanto porque cuando te levanto podés ver un poco más allá cuando te unís me cada vez más cerca todo ¿sí? hacer piecitos para construir perspectivas para aumentar la escala de lo que estamos viendo yo creo que hoy si hablamos de jóvenes y pandemia una tarea nuestra como adultos es tener en la cabeza que con todos los pibes y pibas que nos crucemos van a necesitar o pueden necesitar que le hagamos piecitos yo traía esta idea de que estamos rotos ¿sí? que estamos rotos todos estamos un poco rotos ¿sí? la pandemia nos hirió y esta es una idea que me salió una vez a partir de que tenía también que hay una charla sin perder las rodillas a nadie porque era por por su y había leído una poesía de una compañera trabajadora social docente y en esa poesía ella Ana Gómez que es docente en la Universidad de Moreno que trabaja acá en el municipio de Morón creo acá me dicen que sí Ana hablaba de su poesía del del pescunte y a mí me resoló esto va a ser una cuestión muy personal disculpen a mí me resoló porque mi abuela era costurela ¿sí? mi abuela inmigrante italiana que trabajó mucho tiempo en una fábrica muy icónica ¿sí? de la del momento industrial del fenonismo como la grafa ¿sí? mi abuela fue costurero generaria de la grafa y tenía hijos y cocían en su casa entonces el pescunte me gustó como idea yo no entiendo nada de costura jamás cocí un montón lo digo ¿sí? para que sepan que es otro paso en el que me tengo que reconstruir pero digo como no entiendo nada fui a buscar definiciones del pescunte y el pescunte es alguien que sepa me puede corregir es dar una puntada volver ¿sí? y volver a dar otra puntada pasando por el mismo lugar ¿sí? y el pescunte se usa para reenforzar para hacer posturas fuertes ¿sí? también para decorar decían los lugares que consulté en su momento sobre el pescunte pero yo creo que hoy ¿sí? todas esa escuela que quedó ¿sí? como archipiélago de muchas islas que eran todas las ventanitas la tenemos que volver a unir tenemos que unir los pedazos y no solo adentro de la escuela sino de la escuela con la comunidad y de la escuela con los lugares donde hoy están los y las jóvenes en los barrios de la escuela tenemos que unir tenemos que atar tenemos que pescuntear la escuela y la esquina tenemos que hacerlo porque los pibes y pibas tienen que volver a la escuela y no solo tienen que volver a la escuela sino que tienen que aprender en la escuela entonces yo digo tenemos que dar puntadas con hilo vieron que está aquí en la puntada sin hilo ¿sí? conocemos muchos quedan y muchas quedan puntadas sin hilo bueno nosotros tenemos que dar puntadas con hilo y para mí uno de esos siglos es lo político tenemos que construir este pibuque tenemos que construir esta pedagogía desde un lugar ¿sí? de repolitización de los vínculos y de la escuela cuando digo esto no me importan las opiniones ¿sí? de los titulares del diario del agostricamiento porque no estoy diciendo que tienen que votar a tal o a cual estoy diciendo que repolitizar la escuela ¿sí? es tomar posición y es tomar posición por ejemplo a favor del derecho a la educación y es tomar posición a favor de que todos los pibes y pibas estén en la escuela y esa posición la tenemos que tomar en la sala de maestros con nuestros compañeros y compañeras y volver a repolitizar la escuela ¿sí? es discutir fuertemente el discurso de la antipolítica que sí es profundamente deliberal y que sí se está o los está de alguna manera se nos va incorporando ¿sí? en nuestra sociedad pero también en las subjetividades en nuestra subjetividad ¿por qué? cuando lo vemos y miren lo vemos cuando se dan las fotos con discursos antidemocráticos lo vemos cuando centraliza el individuo y se quiere destruir lo colectivo lo vemos cuando el camino que se propone es el de la meritocracia ¿sí? que no hay más que garantizar los privilegios de los que ya lo tienen ¿sí? y decirles a los que no tienen ningún derecho como decía la tapeta de la gaseosa seguí participando nunca va a salir tu premio nunca va a salir pero sí va a estar la promesa del neoliberalismo de que tenés que seguir participando y nosotros tenemos el deber como educadores de poner blanco sobre negro de decir que el sistema en que vivimos es injusto pero no es naturalmente injusto ¿sí? cuando decimos que no es naturalmente injusto en ese mismo momento es cuando decidimos que algo podemos hacer para cambiar la justicia y en este sentido repolitizar la escuela y los vínculos es salir del argumento social que quiere eliminar al otro hoy hay discursos hay campañas digo yo creo que hace 15 mil años no podíamos predecir que puede haber candidatos que hablen de la eliminación directamente del otro o de la otra esas son las nuevas derechas pero no en Argentina por eso digo tenemos que salir y ver un poco más allá son las nuevas derechas en el mundo y nosotros no podemos pensando en las y no jóvenes hacer silencio frente a esto porque si algo no es salud es el silencio entonces me pregunto ¿qué escuela para los jóvenes? ¿qué escuela para las jóvenes? pues ahí ustedes leyeron alguna vez y esto ahora retomo el principio la incomodidad de hablar de los jóvenes y de las jóvenes y seguramente ustedes estudiantes alguna vez han leído o van a leer y si no ya no el libro de Pablo Freire y cartas a quien pretende enseñar bueno una de esas cartas si no me equivoco es la octava pudo equivocarme Freire dice no es hablarle a ellos no es hablar hacia ellos es hablar con ellos y no es una cuestión de preposiciones es una cuestión ¿sí? de opciones ese hacia o con cambia sustancialmente ¿sí? la escuela que podemos construir la escuela que queremos construir sustancialmente la cambia porque nos pone en situación a nosotros de los que sabemos si hablamos o nos pone en situación de los que porque sabemos escuchamos entonces cambia radicalmente la escuela que podemos construir ¿sí? ese es con ellos y para cerrar me parecen algunas cosas importantes para lo que viene por un lado aprovechemos este tiempo yo creo que no sé si voy a volver a ver un tiempo tan interesante para transformar muchísimas cosas de una escuela como esta ¿por qué? porque ya la transformamos porque la estuvimos transformando porque ya lo hicimos durante un año y medio y porque tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente audaces de animarnos a recuperar esa experiencia un sociólogo portugués que nos ayuda mucho a pensar el mundo en que vivimos desde el lugar en que vivimos como Buaventura de Sonsa Santo ¿sí? en un libro que se llama La razón indolente punto contra el desperdicio de la experiencia y eso quiere decir lo que nos quiere decir Buaventura es hay miles cientos de miles millones de experiencias ¿sí? de los sectores populares del hemisferio sur de nuestros países latinoamericanos millones de experiencias en escuelas que las dejamos caer y morir y son esas experiencias las que tenemos que recuperar y poner en valor hoy para nuestros pibes y para nuestros tíos todo lo que construimos en este año y medio de no presencialidad todo lo que nos animamos a hacer que si no hubiese estado la pandemia difícilmente nos hubiésemos animado a hacer aprovechemos un tiempo aprovechemos las experiencias pongamos en juego la escucha y pongamos en juego la palabra hace un mes estaba en un Zoom con directores y directoras de la zona sur de la provincia de Santa Cruz un director de Caleta Olivia en ese Zoom nos dice el amor mucho nos dice ¿sabés lo que más me llama la atención? que nosotros pensamos que cuando los pibes vuelvan a la escuela secundaria no los íbamos a poder contener como que abrimos y no los íbamos a poder contener a los pibes hace dos semanas que estamos con aulas en silencio pero los pibes no hablan esto fue apenas empezó la temperatura ¿no? bueno tenemos que construir ¿sí? tenemos que construir lazo tenemos que preguntar tenemos que poner en circulación la palabra tenemos que hacer lo decía Eduardo lo decía Eduardo hace un ratito ¿sí? y es una palabra que a mí me gusta mucho tenemos que celebrar vivimos un año y medio donde la televisión era el lámaco que cortaba muertos todo el día ¿sí? prendías la tele y arriba te aparecía la cantidad de muertos veas el programa que veas te aparecía la cantidad de muertos y la verdad que tenemos que generar celebraciones y la escuela tiene que ser un lugar de celebración tiene que ser el lugar de encuentro el lugar diríamos de otra manera el lugar de fiesta tenemos que hacer pequeñas fiestas en las escuelas en los profesorados ya sé que muchos o muchas tenemos dolores tenemos parientes que murieron parientes que quedaron mal después de la enfermedad que tenemos en las escuelas docentes que han fallecido amigos ¿sí? y hasta pibes y pibas que han fallecido pero también ¿sí? tenemos que poder construir en la escuela lugares de encuentro porque la escuela es un lugar para ser feliz la escuela es un lugar para ser feliz y para muchos y muchas lamentablemente y por las condiciones en las que viven la escuela es el único lugar para ser feliz entonces hoy atar y compuntear y coser se trata se trata también de eso o por lo menos eso creo la escuela en este último año y medio lo que yo creo es que se volvió a valorizar nunca se habló más de la escuela en los medios que en este año y medio solo se hablaba de la escuela en heredio y febrero con las paritarias y los barrios y marzo ¿sí? hoy la sociedad tomó otra dimensión de lo que es del valor que tiene la escuela ¿sí? para una comunidad hoy hoy se reconstruyeron vínculos entre la escuela y la comunidad no podemos dejar pasar eso no podemos hacer que eso se pierda volver a la escuela no es volver otra vez al hola como anda ¿sí? y empezamos a dar clase como si nada hubiese pasado al menos eso creo yo ¿sí? tenemos que construir en las escuelas espacios de fiesta que se están construyendo y se están haciendo y es más me alegra y lo digo públicamente y me alegra que quede grabado me alegra profundamente que el gobernador de la provincia de Buenos Aires haya tomado la decisión junto con la dirección general de educación y cultura de la provincia de Buenos Aires ¿sí? de dinamizar la economía a partir de los viajes regresados para los niños me alegra profundamente porque los pibes y pibas como todos tienen derecho a ser felices y a tener momentos de felicidad y ese es una manera esa es una manera concreta de tener momentos de felicidad momentos de arrequizaje momentos de conocer otros mundos ¿sí? que no es mi mundo más cercano celebro profundamente esa medida y aprovecho para decirlo y para cerrar una cuestión de los tiempos los griegos pensaban los tiempos en dos dimensiones el tiempo ¿sí? una dimensión cronos el tiempo que se mide el reloj los días a los meses ¿sí? los horarios en la escuela cronos lo que puedo medir ¿sí? pero también pensaban el tiempo ¿sí? desde una dimensión que no es medible que es el caidós ¿y qué significa esto del caidós? significa encontrar ese tiempo que es ahora que es el adecuado que es el tiempo oportuno si ustedes quieren ¿sí? que a lo mejor no vuelve a ser en otro momento de la misma manera es este el tiempo oportuno puede durar un día puede durar 15 segundos puede durar un año no importa porque no es medible ¿sí? yo creo que con la educación ¿sí? la tenemos que pensar no en cuatrimestres y en años y si pasa o no pasa o estas discusiones y repite no repite pensemos hoy el caidós de la educación pensemos este tiempo oportuno pensemos este tiempo para hacer y capitalizar para hacer y poner en valor todo lo que ya ustedes fueron haciendo y este es el tiempo oportuno también para construir en las escuelas más y mayor y mejor democracia vivimos un tiempo complejo lo vuelvo a decir un gran sociólogo adjetivo al que y no poco nunca en discusión sus datos su mirada digo por su rigurosidad por su trabajo por su trayectoria por todo como es Gabriel Gessler hace poco dio una conferencia en la Universidad de La Plata a su vida youtube sobre desigualdades el dato es que el apoyo a la democracia como sistema de gobierno que hay en toda la región de Sudamérica es el más bajo es el más bajo en la historia es decir solo el 57,7% de la población cree que apoya el sistema democrático de Sudamérica de esos 57% hay una gran mayoría o un gran porcentaje de jóvenes y de este descreimiento en la democracia el 10% creció en los últimos 15 años es decir que venimos profundamente en ascenso por la con el crecimiento de este descreimiento en la democracia por lo tanto lo que me parece y cierto con los jóvenes con las jóvenes en la escuela con los niños con las niñas desde jardín recordemos que todos y todas son sujetos de derechos en nuestro país construyamos vínculos que tengan a la solidaridad como referencia pero no una solidaridad caritativa sino una solidaridad para la justicia social una solidaridad como categoría política un filósofo psicolarista perdón italiano Massimo Recarcati hizo una hermosa conferencia sobre educación y la pandemia y en la conferencia dice que si hay una aberración que nos trajo la pandemia es que surta como discurso fuertemente homogéneo casi todo el mundo la idea de la libertad individual ¿se acuerdan? el barbijo nadie me obliga nadie me obliga a estar en mi casa nadie me obliga a abandonar que bueno la idea es la libertad individual y dice Massimo Recarcati es una atrocidad porque la libertad solo puede ser entendida en el marco de la solidaridad ¿si? solo puede ser entendida la libertad en el marco de la solidaridad entonces construir una escuela solidaria con vínculos solidarios una escuela que apuesta a lo colectivo y yo a lo individual que apuesta siempre a la construcción colectiva y una escuela donde se pone en juego una política de reconocimiento del otro y el otro porque si algo también entra con la pandemia es entender al otro y a la otra como una amenaza eso lo trae neoliberalismo eso lo trae las políticas de miedo pero la pandemia lo exacerbó porque el otro podía ser quien me contagie la otra podía ser quien me contagie entonces necesitamos intencionadamente necesitamos construir con los vives y con las pibas una lógica de cercanía de solidaridad una lógica colectiva y de reconocimiento no me da lo mismo que un pibe esté o no esté en la escuela y el reconocimiento es decirle a todos los pibes y a todas las pibas eso que no nos da lo mismo que esté o no esté en la escuela que no nos da lo mismo que venga o no venga que si vienen sin la cartuchera y sin la carpeta vengan igual porque no nos da lo mismo que esté o no esté aún sin carpeta y sin cartuchera porque estando en la única manera que vamos a poder hacer que un día traigan la carpeta y la cartuchera si no está en la espueta y el reconocimiento es hacerle sentir que son parte de la escuela el reconocimiento es decirle que son parte que no son zapos de otro pozo que no es mejor si no venís que no es decirles para qué venís si no haces nada mejor quedate en tu casa el reconocimiento es decirle con que no hagan yo te quiero acá y vas a ver que en algún momento algo vas a hacer el reconocimiento es hacer sentir herido al otro o a la otra que en definitiva es lo que queremos todos todos queremos que nos quieran o no pero ¿saben qué? no sólo queremos que nos quieran queremos que nos digan que nos quieran no sólo nos importa saber que el otro nos quiere el ser humano nosotros necesitamos que además de saberlo nos lo muestren nos lo digan nos lo hagan saber y esa es la tarea que hoy tenemos con los jóvenes y las jóvenes en las escuelas hacerles saber que no hay mejor lugar para ellos que la escuela y hacerles saber que ellos y ellas sin dudarlo un segundo van a ser mejores que nosotros sin dudarlo un segundo todo absolutamente todo lo que hagamos en la escuela es siempre con y no así es siempre con ellos y con ellas ¿sí? me parece que la salida de la pandemia también la tenemos que pensar con ellos y con ellas desde que me senté que hay un cartel que me está diciendo ¿sí? Coyerazo reforma de la I urgente de la I el acuerdo institucional de convivencia ¿sí? ahí está la palabra de los pibes y las pibas escuchémoslos escuchémoslas que no significa hacer lo que ellos quieren o hacer lo que ellos dicen significa escucharnos significa conversar significa dialogar y significa construir acuerdos como bien y ponen los pibes y las pibas ahí bueno muchas gracias